Paola Caruso, SV2017 embarazada y abandonada por el padre de su hijo. La que fue concursante de Supervivientes 2017, Paola Caruso, ha reaparecido anunciando que está embarazada y que el padre de su hijo le ha abandonado. Paola Caruso se hizo famosa en España después de su participación en el Real A Ti Supervivientes en 2017. Su paso por el concurso dejó grandes momentazos, como su relación amor-odio con Iván González. Tema que siguió sonando meses después de que terminase el programa. Pero de un día para otro, se perdió la pista de la italiana hasta ahora, que ha vuelto a reaparecer con dos noticias bomba. Por Instagram, desde hace unos meses, se podía ver que la modelo había encontrado el amor junto a un joven empresario dueño de una cadena de supermercados. Francesco Caserta, con el que se había ido a vivir a Mónaco, en una de las muchas propiedades del italiano. Pero a Paola Caruso se le ha explotado la burbuja de felicidad en la cara. La ex-superviviente reaparecía después de unos días sin actividad en sus redes sociales para anunciar que, por un lado, estaba embarazada y que, por otro lado, su pareja y padre de su hijo, la había abandonado. La joven, tras esto, concedió una de sus entrevistas más dolorosas y sinceras para la revista italiana Chi Magazine, donde se lamentaba por la situación tan triste en la que se encuentra, ya que un embarazo debe de ser una alegría y un momento de felicidad plena donde sentirse arropada por su pareja y no abandonada. Cuando me di cuenta que estaba embarazada, inmediatamente le dije a mi pareja y él estaba en el séptimo cielo. Vivimos juntos en su casa, todo fue perfecto, luego durante el verano se fue sin decir nada y me envió a los carabinieri y a su hermana para dejarme de la casa. Relató Paola Caruso. Aún así, la italiana le pondrá el nombre de su padre a su hijo. Nuestro hijo se llamará como su padre, el que se fue y nos dejó, concluyó en la entrevista. Causas familiares Paola Caruso está convencida de que la huida de su novio se debe a que su familia le ha condicionado y se ha metido para romper la relación que tenía. No entiendo lo que pasó, teníamos una casa nueva y estaba dentro de nuestros planes casarnos. Nunca me gustó su madre y creo que estaba condicionado por ella. Le ha dicho a mi abogado que soy una loca que se está inventando todo, afirmaba. A pesar de todo. Sigue enamorada del padre de su hijo y estaría dispuesta a volver con él, estaría dispuesta a enterrar el hacha de guerra. Volvería con él pero no va a suceder. Le escribí en privado a la madre y, como respuesta, me bloqueó en las redes sociales. No dejo de creer en nosotros.